El compañero del Senado Raúl Pozos. Muchas gracias, señor Presidente. De igual manera, quisiera, en nombre de mi grupo y en mí propio, expresarle a nuestra compañera Meli Romero nuestra más amplia felicitación y nuestros deseos de éxito. Has hecho un gran trabajo en el Senado, has sido una gran senadora, nos has dado lecciones que nos van a dar oportunidad de saber que cuando hay consistencia, persistencia e insistencia, se pueden hacer las cosas y muy bien. Eres una mujer extraordinaria, has sido una gran senadora, pero también una gran amiga. Nos da gusto que te vayas y al mismo tiempo no. Aquí te esperamos, con los brazos abiertos. Te queremos mucho, Meli. Muchas felicidades.